Bienvenidos al resumen de SmackDown del 2 de Abril del 2021, en donde comenzamos el capítulo con ella ingresando y mostrándose muy enojado con Adam Pearce por la estúpida decisión que tomó con Danny Bryan quien lo llevó a Pearce a que tomara esa decisión, aunque al final diría que estaba muy enojado con el mismo porque no lo vio venir, ya que se centró tanto en esa historia de Roman olvidándose de él y centrándose en Bryan, que se olvidó que el mismo Bryan era como él, un experto buscó oportunidades, y tras ello llevó la promo hacia un lado en el que recuerdo que los tuyo no más de romperles la cabeza a Bryan y Roman, para luego decir que le encantó volver a ver a ese hecho capaz de todo, por lo que diría que al verse al espejo y tras reflexionar, recuerdo que él es miembro del salón de la fama, que él es la maldita superestrella de categoría R, y que él es el mayor oportunista de la historia de la WWE, y terminaré rematando que lo que sucedió la semana pasada, volvería a repetirse y cuando sucedió dijo que no fallaría y los destrozaría a los dos. Tras esto se anunció una street fight entre Danny Bryan y Yeyuso, y claro no dijeron en qué posición estaría durante el show, pero obviamente estaba claro que sería el evento central del episodio, el cual continuó con una entrevista a Edge, quien dijo que disfrutaría mucho de ver el combate de Bryan esta noche. Luego la Academia Alpha ingresó al cuadrilátero y prometió que el viernes que viene en WrestleMania y Yeyus Alderaan con los campeonatos en pareja de SmackDown, y tras esto iniciaría la antesala de esa Fatal 4, ya que la Academia Alpha se uniría a los campeonatos en pareja para enfrentarse a los Misterios y a los Steel Profits, en un combate más interesante de lo que se podría esperar nuevamente, en donde iniciaron los Fates dominando y luego con los minutos los Heels tuvieron su momento, aunque repartiéndose más el control de una lucha que terminaría con los Misterios y los campeones sacándose mutuamente del encuentro, dejando así el camino libre para que Chate Gable rematara a Monteford solo para dejárselo listo a Otis y que este se le tire encima con todo su peso desde el esquinero para llevarse así la victoria que los convierte en los favoritos a ganar la semana que viene. A continuación llegaría la aparición de Seth Rollins para tener un último cario con Cesaro, en un segmento donde Corey Graves sería el mediador, y este mismo arrancaría el segmento digamosle que apoyando más a Cesaro al hacerle preguntas de una manera más tranquila, hablando de lo que sería la primera lucha mano a mano del Suizo en WrestleMania, mientras que del otro lado Rollins debía responder a preguntas un poco más incesantes a lo que al final tras hablar y decir que WrestleMania es su casa y de compararse con varios luchadores que han llegado a nueve luchas en WrestleMania, se enojaría al escuchar como Cesaro hablaba de que lo humillaría, y al darse cuenta que Graves era amigo del Suizo lo echó del cuadrilátero para quedarse así cara a cara con un Cesaro al que le dijo que en WrestleMania lo borrara de la historia, y tras un breve cruce de palabras Rollins se enojaría aún más y lo retaría que terminaran las cosas de inmediato en ese cuadrilátero, y Cesaro aceptó el reto pero el mismo retó a Rollins a que lo atacara, y este lleno de furia intentó atacarlo, pero deseó marcharse mientras Cesaro no dejaba de mirarlo y de sonreír. Después en un pasillo veríamos a Reginald reencontrándose a la distancia con Carmela, en donde rápidamente Naya ya se le lanzaría un comentario a la rubia que se quedó algo molesta, por lo que deseó mirar el siguiente segmento con mucha atención en detrás de escena, en donde veríamos la victoria de Natalia al menos de 30 segundos sobre Shayna Bessler, tras engancharla en un paquetito del cual la campeona en pareja no puso a farce, por lo que como venganza Naya y Shayna atacaron a la canadiense, provocando que Tamina defendiera a su compañera, solo para que la terminaran sobrepasando, y luego comenzaría el festival de boches y falta de timing, cuando las del Riot Squad atacaran a las campeonas, para que después aparecieran Dana Brooke y Mandy Rose a atacar esos dos últimos equipos, y en conclusión las campeonas regresaron para poner orden, pero al final las últimas en pie fueron Natalia y Tamina, en un segmento que se vio mal orquestado, por los múltiples boches y movidas a destiempo, pero principalmente el gran factor que manchó este segmento, es que fue una secuencia repetitiva y muy utilizada en SmackDown en los últimos meses, con lo cual aunque no se veía hace una semana sin desmeritar a las mujeres, el segmento no se compara nada con el timing que los hombres nos han brindado en estos segmentos tan marcados, en donde sin el timing justo todo puede quedar manchado de un segundo al otro, tal y como ocurrió aquí, y por cierto el segmento terminó con Carmela viendo todo el caos, en donde aunque primero echó a Billie Kay que se le acercó, de repente pensó un segundo y le recibió su currículum. A continuación vimos a Sammy Sain recibir a Logan Paul en el coliseo, y al volver de la pausa veríamos a Sammy presentando la premiere de su documental, aunque en realidad fue la premiere del trailer del documental, algo que no recuerdo si se había promocionado así o había sido al revés, pero bueno presentó a Logan Paul después de eso, y este le agradeció el invitarlo y tras un intercambio de palabras, lo invitó a Logan a ser su invitado especial en WrestleMania, lo cual aceptó y luego pasaron a mostrar el trailer, el cual dejó sin palabras a un Paul que de repente le diría que mientras que Sammy lo dejó en detrás de escena solo, Kevin Owens se le acercó para decirle que Sammy estaba loco y que había inventado una fantasía en su cabeza, y de repente Sammy explotó pero se calmó para hablar tranquilamente con Logan Paul quien al final le diría que su documental no parecía algo bueno, aunque en ese momento mientras intentaba hablar, Kevin Owens apareció para meterle una estónera a Sammy y gritarle que está todo en su cabeza, y que en WrestleMania le va a hacer ver la realidad, retirándose tras eso pero en el camino Logan Paul seguiría con el micrófono mirando todo sin saber qué hacer, y antes de que Owen se fuera del cuadrilátero este lo empujaría a Logan Paul para que se apartara de su camino, tras esto al volver de los comerciales veríamos una entrevista a Kao quien de repente se le ha lanzado muy fuertemente contra unas cajas de producción por parte de Sammy Zane, posteriormente Bianca Veller derrotó a Carmela en una lucha de la cual mucho más no hay para decir, más allá de que tras el combate Sasha Banks apareció para intentar atacar a Bianca, pero simplemente amagó a hacerlo y terminó habiendo un simple cario a la distancia, antes de llegar al evento central apareció Apolo Cruz que más allá de la exageración de su acento, de una buena promo en la que retó a Big a una lucha de tambores nigerianos para WrestleMania 37, y finalmente llegamos al evento central, la street fight entre Yeyuso y Daniel Bryan, un nuevo enfrentamiento entre los dos y un nuevo main event para Yeyuso que comenzaría dominando en la lucha que de a poco iría teniendo intercambios que llevaría a que Brian fuera tomando el control y tras que Yey subiera el nivel de violencia de la lucha, Brian lo seguiría y en un momento tomaría la misma cadena que su rival había sacado para ir encima de él y tras castigarlo unos cuantos minutos fuertemente, Brian le aplicaría el candado del sí y lo haría rendir a Yeyuso para llevarse así la victoria, en donde tanto Edge en la mesa de los comentarios como Roman Reigns en la rampa de la entrada se lamentaría en la derrota de Yey y de repente Brian se lanzaría encima de Edge con un par de rodillazos, seguido por un ataque múltiple lanzando la cabeza de Edge contra el esquinero de la parte externa del cuadrilátero y tras dejarlo noqueado, empezaría a mirar a Roman a quien iría a buscar y Reigns le lanzaría su silla pero rápidamente Brian lo esquivó y lo atacó con los rodillazos para que Reigns cayera en la rampa y ahí en ese lugar le aplicaría su candado del sí hasta que logró hacerlo desmayar para finalizar así el episodio con Reigns y es todo lastimados mientras Brian muy enojado era el único que quedó en pie en el cuadrilátero. En resumen fue un SmackDown pasable que bajó su nivel a comparación de la semana pasada pero hasta un punto medio en donde el programa pasó de tener algunos tramos buenos a otros regulares y sin importancia, aunque pudieran tenerla, que no se vio bien y eso le quitó la fuerza a todo ese tramo algo que de otra manera pero similar sucedió con la segunda lucha femenina que solo fue de relleno en un episodio que ampliamente tuvo lo mejor en su inicio con Edge y en el final con Brian y su victoria y el ataque a sus rivales para dejar bien en claro hacia otra vez que la rivalidad del campeonato universal es la única bien formada de cara a WrestleMania 37. Y en cuanto al resto, para destacar tenemos el segmento de las parejas de SmackDown más el de César junto a Rollins que quedaron del lado positivo mientras que el de Sami Zayn quedó en un lugar neutro y en conclusión así queda un capítulo con Va y Benes lejos de lo de Ro con un inicio fuerte similar también al final pero con un desarrollo que iba y venía y que hizo este último episodio normal previo a WrestleMania un capítulo para pasar el rato y ver solo unos cuantos segmentos. Y bueno, me gustaría saber qué les pareció a ustedes y qué calificación le dan al primer episodio de SmackDown del mes de abril del 2021. Y espero les haya gustado el video si fue así dejen su pulgar arriba y suscríbanse en el canal si no lo han hecho aún y recuerden activar la campana de las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Muchas gracias por ver hasta aquí yo soy Porta Thomas y ahora me despido hasta la próxima ocasión.